Che Che Del callejón Este es mi son Sacándole todas las azules Con mi batallón en la selva de cemento Hay que saber sobrevivir Solo mis acciones Me hicieron decidir Sentir sentimientos de varios pobres Mirando como hombres Luchaban si penumbra alguna Hasta que el día se suma Hasta que el día se suma Con mucha bruma desde la calle Para ganar y a su familia sustentar Y a su familia sustentar Vagabundo Dispuesto a caminar en esta vida Sin importar cual será su caída Vagabundo Dispuesto a caminar en esta vida Sin importar cual será su caída Ajá Siento mirar Callejero Como el hoyo El sudor El sudor Trabajando para tener dólar Con que comprar Para este Este escenario El calefa Repare la pobreza Por eso rezo de mi mesa Cena Pena queda en mi memoria Furia Cali Alie La fase desgastero Pua llena de mi tristeza Cabeza Esa pesa Retumba En mi tumba El tipo atravesó mi pecho Estrecho Pero bien agregue Con este techo Es un hecho Así mi derecho Vivir y surgiendo Con este canto Con este canto No espanto tanto No espanto tanto Aguanto Pregunto Junto a mis parceros Del barrio Cero es mi escenario Es mi destreza Fuerza Es mi fortaleza Este mensaje Traje En mi agua En la red De la gente En mi mente Presente Inminente Y mi gente En la nueva juventud Para salir a la luz A brillar En salida a brillar Con río humilde Pero fuerte Con río humilde Pero fuerte Para adelante Con el corazón Latente Sincero Agarrando Y me espero Yo me esmero ¿Quién sabe usted Que yo luché Hay que ponerle Valor y huevos Hay que ponerle Valor y huevos Para seguir luchando Para seguir luchando Para seguir luchando En esta nota Yo me gané Pues esta nota Yo me gané Con mi esfuerzo A estos cinco Brindanos fe Brindanos fe Para seguir luchando Para seguir luchando Representando a la Urban Club Desde la SFU Esa S que nos fortalece Esa S que nos fortalece Desde la zona norte En el 2012 En el 2012 ¡Yeah!